¡Ay, ay! ¿Alguien se ha pasado esta actualización? Por favor comenten por los comentarios. Pues yo ya digo que aún no me lo he pasado. Pues imagínate yo, no he llegado ni a la puerta 10. Por todos los percioles y la salsa cártara que hay en este mundo, me caigo en todos los... ¡Lenguaje! ¡Es hermosa! Cogemos la llave, abrimos la puerta, paseamos un poco, miramos el suelo bonito y limpiecito, y nos escondemos de los bicharracos. ¿Hay una explicación? ¿Te la acabo de explicar? Vengan todos conmigo, juguemos un poco. ¿Y si no quiero jugar contigo habría algún problema camarada? Pues que os tendré que mandar a mi mira a todos. Más claro que un clarinete imposible. Pero una duda, ¿por qué no mandas a mi mira a los monstruos del hotel? Tal vez será porque no quiero, seguramente será porque ya te has hecho amigo de ellos. Me cachis en la mar salada, ustedes dos me están sacando conversación, y por alguna razón me he bugueado. ¿Sabes qué? Si no te puedo matar, os echaré del juego. ¡Ja ja! No me hagas reír, ninguna criatura de Dors puede hacer eso. Pues yo sí que puedo. ¡Ja ja! No me hagas reír. ¡Calla! ¡Cagada! Se te expulsó debido a un comportamiento inesperado del cliente. ¿Qué rollo? La la la. Pero se puede saber qué ha sido eso. Uy, ha cambiado la habitación. No pasa nada, fue de chill. ¡No! Música Música Gracias por ver el video.